Fíjense que bien, porque estamos usando unas palabras. Primero, entender que resucitar, es decir, morir y reaparecer, es un despertar. Toda la vida es un despertar y acabar de despertar es resucitar. O un nacer, la palabra anástasis se refiere más al despertar, un nacer que va progresivamente adelante, va naciendo cada vez más el nacimiento que tuvimos y este nacimiento al final acaba de nacer en Dios. Morirse es acabar de nacer. Pero esto se hace siempre en una reunión de amor que llamamos la iglesia, que constituimos todos nosotros, los que de verdad creemos y al creer amamos de verdad. Y tercero, esta iglesia está constituida, esto lo sabemos de otros años, por los relatos o los cuentos. El contar algo es fundamental. Lo del contar ahora tiene más importancia que nunca porque los cuentos son historia. Y me parece que esto hay que corregir otra vez con ello lo que estamos padeciendo actualmente al final de nuestra época. Porque será justamente lo que venga, lo contrario de lo que diré ahora, será lo que venga en el siglo futuro. Los relatos son indispensables entre los hombres. Lo saben todas las mitologías. Cuando nuestros abuelos estaban en contacto con la tierra y formaban con la tierra un solo cuerpo y tenían sus raíces en su tierra, y respiraban el aire de su tierra, hoy no, hoy importamos todo, y respiraban o se lavaban en el agua de su tierra, y comían la carne de su tierra y los peces de su tierra, este hombre estaba sembrado en la tierra y formaba con la tierra un cuerpo al unísono. Y por eso al percibir el latido del universo, el hombre tenía acceso a profundidades que hoy nos están vedadas porque estamos desterrados, cortadas las raíces de nuestra siembra humana. Y creemos que vivimos, claro, como somos el rey de la creación, vivimos sin tocar tierra, levantados del suelo, y vemos bosques y los comemos para que los queremos, y nos bebemos los ríos y los matamos, y empañamos o ensuciamos el aire, y respiramos. No vivimos en la tierra. Entonces nos empobrece la cantidad de relación que no tenemos con la tierra. Los relatos nacieron en los grandes tiempos del contacto vivo y universal, total, del hombre con su ambiente, con su tierra. Y estos relatos son relatos porque el hombre cuando quiere contarse a sí mismo las profundidades de su ser no tiene más remedio que recurrir a la historia. He aquí el hecho que ahora vamos a ver. La historia es fundamental. En los tiempos del racionalismo, desde hace 250 años, Europa ha aprendido que las cosas se dicen racionalmente, y la razón tiene la capacidad de hacer proposiciones metahistóricas. Como hacíamos en la clase, ¿no? A los niños no se les pega en la cara. Eso es típico del racionalismo. Esto está abstraído de toda realidad. No, no. De hecho, es tan así que el niño, si es listo, pregunta. ¿Y por qué? Pues yo veo las caras de mis amigos como lugares ideales para repartir bofetadas. Me parece espléndido. Ya me dice usted que no, que al niño no se le pega en la cara. Pues yo lo paso muy bien pegando. Claro, las afirmaciones son muy buenas. Es lo que hace, por ejemplo, la filosofía, la teología, si no tiene cuidado. La matemática hace fórmulas, pero fórmulas abstractas que funcionan siempre. Los grandes principios, caramba. Dos y dos son cuatro. Esto no tiene que ver con la realidad y tiene mucho que ver, pero en fin, se puede hacer abstractamente. El hombre, cuando está en contacto con la tierra, las grandes verdades no las formula en una casilla. Las desenvuelve. Igual que al tiempo. ¿Qué es un bosque? ¿Un bosque es una parcela de tantas... No, no. Un bosque es una cosa que va y viene. ¿Sí? Que en verano, en otoño pierde la hoja, en invierno se sepulta de nieve, en primavera vuelve a apuntar y en verano es esplendoroso. Hecho historia ahora. Esto es historia. Esto se llama un relato. Y como ustedes ven, es mucho más hermoso decir, pero mira, el bosque respira, va y viene. El bosque, 480 metros cuadrados, 84 pinos, 23 jóvenes, 74 viejos pinos y unos matorrales. Eso no conmueve a nadie, pero hacer ver que el bosque va y viene, conmueve. Esta es la relación del hombre con la realidad. Por esto, los grandes relatos son siempre relatos, cuentos, cuentan algo. Esto es tan fundamental para el hombre, que dije una vez desde la mitología, que el día en que el hombre no tenga nada que contarse, se morirá de pena. Es rutinario que cuando nos encontramos por la calle, aunque nos hayamos visto ayer, nos preguntan, ¿qué cuentas? Sería mejor decir, ¿qué me das? No es más positivo, ¿qué me das? A ver, ¿qué me das? Buenos días, ¿qué me das? ¿Qué me cuentas? Como si fuéramos ávidos de noticias. Lo decía Demóstenes, los griegos van por la agora, tíkenon legete, ¿qué se dice de nuevo? Siempre. Ya en tiempos de Demóstenes, el siglo V antes de Cristo. La gente cuando se levanta por la mañana, ahora verán, se levanta por la mañana, se limpia, o no se limpia, es igual, y sale a la plaza. Cuando están en la plaza, ala, en griego clásico, tíkenon legete ahí, hoy dicen, tíkenon legete, ¿qué se dice de nuevo? Esa es la pregunta de los griegos. La curiosidad por el relato, ¿qué se dice de nuevo? ¿Qué me cuentas de nuevo? Es fundamental. Bien, veremos el cuento, la importancia que tiene. Cuento significa relato. Y ya saben ustedes que los cuentos, por falsos que sean, como son relatos, siempre agradan, siempre entretienen. El relato. La iglesia cristiana, el cristianismo, que es heredero, otras religiones también, pero el cristianismo quizá con más cariño, que es heredero de los grandes relatos mitológicos, el Génesis es una selección de relatos mitológicos, y el Nuevo Testamento, como vamos a ver, lo recoge otra vez, y Cristo mismo ya había dicho, yo no vine a destruir. Hoy se dice demasiado que Cristo viene y barre. Yo no vine a destruir, vine a dar plenitud. A llevar las cosas hasta arriba. Las que habéis hecho durante tantos años, yo las pongo el techo. Eso es todo. Llevarlas hasta arriba. O si se quiere, Cristo vino a salvar al hombre. Y a veces entendemos esto de una forma personalizada. Cristo vino y me coge por el pelo y me salva. Esto es verdad de mí. Pero salvar al hombre significa todo lo que el hombre es, que es toda su inmensa y larga historia. Y todo aquello que el hombre, con sudor y esfuerzo durante miles de años, ha ido logrando, por ejemplo, relatos mitológicos, Cristo viene y lo salva. Es decir, les da la dimensión que tienen. Titubeando, tropezándose en las tinieblas de las cavernas primitivas, el hombre, casi sin saber lo que hacía, fue poniendo piedras, hitos en su camino, que al final han construido toda una autopista por donde la humanidad camina. Y uno se pregunta, hombre, y este esfuerzo de siglos, poner las piedrecitas blancas alrededor, señalando caminos para no caer en el abismo. ¿Esto qué significa? Tiene algún resultado y viene Cristo y lo recoge todo y lo mete dentro. Por esto somos herederos, y lo veremos otra vez en la resurrección, de todo lo que el hombre ha hecho. Nada es inútil, ni ahora mismo, ni ahora mismo. Nada es inútil. Dios al final lo recoge todo. Los relatos digo que han entrado en la iglesia de una forma muy especial. Fíjense que así como otras religiones, no sé si han leído usted, por ejemplo, el Popol Vuh de los mexicanos o los orientales, mientras las demás religiones, según cuáles, tienen la tendencia a ser antes de tiempo racionalistas y a formular su contenido en dogmas a lo cual la iglesia no ha sabido escaparse a veces. Jesucristo es Dios. Esto es un dogma. Nicea 325. Jesucristo es Dios. Esto es un recuadro. Esto es teología. Pero esto es una mariposa con la aguja puesta en la espalda, está en el buceo, está disecado. Esto no conmueve a nadie. En cambio, la iglesia primitiva no hizo esto, sino que cuando quiso decir el contenido de su religión, el contenido de sí misma, lo dijo con un relato. Y por esto el credo, que empieza con una afirmación teológica radical, lo cual está muy bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso. Después de esto, viene el cuento. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, fue crucificado, historia, 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 hasta el Espíritu Santo. Y después al final ya, la síntesis de la iglesia y la resurrección. Eso es radical. La iglesia no puede decir su contenido más que a lo largo de la historia, contando una historia. La historia que ahora hacemos nosotros en la iglesia es el contenido de la iglesia. El ejemplo de la semilla que ustedes ya conocen y que recuerda ahora porque Cristo dijo que para que una cosa de cosecha el grano ha de ser sembrado y enterrado antes. Y lo dijo de su muerte y resurrección. El hombre cuanto más se entierra y al final se entierra de todo muriéndose, más cerca está del esplendor final. Pero el esplendor no es una línea recta. No vamos de luz en luz hasta que al final llega toda. No. Vamos de luz en luz a lo mejor. Si vamos, al final se corta en un instante la luz titilante de esta vida y ahí mismo prende la luz total. Pero hay un corte. Es decir, la luz se siembra y rápidamente fermenta debajo de tierra y da la luz pascual. Digo pues que el cristiano debe recordar esta verdad. Las cosas para llegar a su meta han de pasar por la siembra antes. Pero esta siembra es una lección. Tú coges un piñón de pino en la mano y te lo miras y lo abres y lo estudias y lo sometes al microscopio y si no sabes lo que es un pino dirás, pues bien, una semilla, una semilla. Esto es teología, una semilla, un piñón. Siembra lo verás. Y este piñón, pero el pino crece muy lentamente, después de años ponle 70 o 100 años este piñón. Te habrá dado un pino que puede llegar a pesar 40 o 50 toneladas. Tú miras el pino lleno de esplendor y de fuerza con sus inmensas ramas, llenos de pajarillos que cantan, fíjate, con su copa mirando al cielo. Lo miras bien y dices y esto es el piñón. Con el piñón en la mano habrías adivinado jamás que este piñón, este piñón podría dar 70 toneladas de madera con canciones y nidos de pájaros. Lo único que te puede revelar lo que de verdad contiene el piñón es que lo sometas a la historia y dejes pasar 70 años y verás lo que es un piñón. Tú haces una fundación, una pequeña sociedad, esto es sembrar. Vamos a ver en el siglo que viene qué será de esta sociedad, veremos qué contiene. Si contiene poca vitalidad, no existirá. Si contiene vitalidad y aguanta bien los vientos que llegarán, dentro de 100 años esta sociedad puede ser una gran sociedad. Pero esto solamente se sabe a través de la historia. La historia es aquel lugar en que se revela la realidad de las cosas, fíjense. Ven como la realidad no se dice teológicamente un piñón es. No, no, mira, para saber lo que es un piñón hay que asistir a su eclosión. Y un hombre es, no, para saber lo que un hombre es hay que seguirle la historia entera. Y hasta que no llega al final no sabes qué es el hombre. El despliegue de las capacidades o potencias que duermen, duermen en el piñón, están dormidas ahí, solamente el tiempo las puede revelar la historia. que no llega. ¡Gracias! Gracias.